Bienvenidos a la extinción esotérica del tarot para el desarrollo de poderes suprasensoriales. De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis, hoy estamos estudiando la lección número 43, la torre, tarot de los constructores del aditum. Este es el curso posterior a Fundamentos del Tarot. Fundamentos del Tarot Tenemos muchas clases de despertamientos, en muchos niveles. A medida que trabajamos para separar nuestro verdadero yo de nuestra personalidad, a medida que somos capaces de ver las vanidades, las dramatizaciones y las debilidades personales y reírnos de ellas. Es sorprendente cómo cada uno de los pequeños rasgos comienza a disolverse. Por lo menos a disolverse como peligro, y esto es lo importante. Tenemos que trabajar en ello, pero por medio de la alegría podemos reírnos y hacer que el diablo huya. Reírnos de nuestras tonterías y disolver así aquello que nos proporciona sufrimiento y desesperación. Disolver la soledad con el fuego de la purificación. Percibí desde muy joven esta dualidad de los procesos sutiles del pensamiento y el sentimiento que ocurren en nuestra naturaleza. Y mi primera experiencia con el relámpago fue muy reveladora para mí. Lo que me ayudó en esto fue que tenía sentido del humor. Casi todos en mi familia tienen la habilidad de reír de sus pequeñas idiosincrasias. Nos reíamos de nosotros mismos. El relámpago que me llegó fue sorprendente porque llegó de una manera muy diferente a lo usual. En realidad, mi conciencia se elevó a un estado dual. Así que parte de mi ser era el observador y parte era el actor. La personalidad con patrones. La pequeña parte de la naturaleza emocional e intelectual que se pavonea. Involucró una sensación de visión ovni abarcante. Una habilidad para penetrar. Observemos que el rayo tiene una cualidad de penetración. Eso tiene que ver con el mago. La letra hebrea para el mago, Beth, está relacionada con la idea de una flecha. Y la autoconciencia es la cualidad de poder mirar, de concentrar. Me daba cuenta de un nivel superior de conciencia agudamente penetrante desde el cual me observé reaccionando por cerca de 20 minutos. Me observé pasando por la verdadera desesperación porque había tenido una experiencia muy infeliz. Observé las lágrimas, la emoción, la autocompasión, el sentimiento de culpa que ocurría dentro de mí. Y a medida que observaba ese yo superior dentro de mí, estaba reinterpretando lo que había sucedido a la luz de ese relámpago. Y la reinterpretación fue iluminadora. Lo que fui capaz de ver desde ese nivel superior fue el hecho de que estaba siendo una pequeña infante, egoísta, consentida. Las cosas habían estado un poco aburridas, así que yo estaba fraguando una tormenta. Esto llegó de un nivel superior de interpretación. No hubiera podido venir de la personalidad desde un nivel intelectual. A partir de esa experiencia, pude ver exactamente cómo y por qué la personalidad dramatiza de esta manera continuamente. Si hay algo que no podemos soportar es el aburrimiento. El tedio es el peor de los horrores. Por esto, actuamos con nuestras personalidades para aliviar el tedio porque no hemos aprendido todavía a mirar, a ver y a dirigir. Debemos aprender a aceptar las necesidades de la personalidad en términos de esta dramatización. Y a la vez, a verlas desde un nivel superior. A medida que hacemos esto, comenzamos a darnos cuenta de todas las pequeñas cosas que hacemos. Recientemente hice una observación a un compañero y este me dijo, Usted solamente está buscando un cumplido. Me detuve a pensar un momento y dije, Es verdad, está en lo cierto, pero usted no es un alma bondadosa, amorosa o perceptiva. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Le repliqué, si estuviera buscando un cumplido, debe haber habido algo en mí que necesitaba aprobación. ¿Le habría hecho daño darme esa aprobación? ¿Le hubiera perjudicado? ¿Habría tenido que mentir? No, dijo él. Entonces, continué. Usted deliberadamente me negó un cumplido, aun cuando yo estuviera inconscientemente buscándolo. Eso fue reprobable de su parte. Creo que debe meditar en eso. Una vez más, señalamos que no deberíamos afligirnos por lo que encontramos. Debemos ser capaces de ver lo que somos realmente al nivel de la personalidad. Tenemos que hacer frente a esta realidad. Debemos permitir que la luz brille. Le mostraremos después en qué tenemos que trabajar para saber lo que somos en realidad. Haremos eso consistentemente para tratar de ayudarle a experimentar cada vez más ese nivel. Lo que enseñamos es la unión consciente con el yo superior. Debemos trabajar en esto con todas las claves del tarot. Debemos llegar a reconocer que nuestras personalidades no pueden dirigir nuestras vidas. Debemos llegar a reconocer que nuestras interpretaciones erróneas de las experiencias y nuestras dramatizaciones no son importantes para el yo superior. Debemos reconocer que en cada uno de nosotros reside el potencial para hacer cualquier cosa que otra persona haya hecho con el ímpetu apropiado. Debemos reconocer que somos exactamente iguales a nuestro hermano y a nuestra hermana. Excepto, quizá, un poco más viejos que algunos, y que bajo ciertas condiciones haríamos cualquier cosa que ellos hagan. Si no reconocemos esto en nosotros, nos estamos ocultando de nosotros mismos. Nos estamos ocultando en una torre. Al reconocerlo, logramos transmutarnos, no solamente nosotros mismos, sino transmutar a los demás. Reconozcamos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma que la razón principal por la cual la metafísica elemental frecuentemente fracasa en situaciones o condiciones, Mientras que lo que somos es lo que se expresa en nuestros modelos de palabras habituales que conforman nuestro medio ambiente. Lo que somos forma los bloques de construcción de nuestro universo. Y este es el secreto de todos los logros. Lo que somos es el secreto de todo. Por lo tanto, lo que somos debe ser nuestro interés principal en realidad, nuestro único interés. Nos debe interesar por encima de todas las cosas, tales como despertar, comer, caminar, trabajar o dormir. Podemos descubrir lo que somos, observando lo que nos decimos y lo que decimos a los demás. No tenemos que conocer nuestras encarnaciones pasadas. Si necesitáramos conocerlas, tendríamos experiencias al respecto, con las verificaciones apropiadas. No hay evidencia más clara de lo que somos que aquello que experimentamos en nuestro mundo en el momento. Esto no significa que si experimentamos dolor, seamos malos. Experimentamos dolor porque se está expresando algún aspecto de nuestra interpretación de las cosas. Lo que somos se nos mostrará en nuestras palabras, si las observamos tan atentamente como deberíamos. Se nos mostrará la causa raíz de ese sufrimiento particular. Descubrimos la causa cuando la luz del sol divino lanza el relámpago hasta las prisiones del conocimiento falso, del ser inmaduro, iluminando nuestras interpretaciones erróneas y nuestros conceptos falsos. Cuando comenzamos a buscar el cambio en el ser, entonces todo cambia en el exterior. De otra manera, estamos estancados en el lodo, entre los opuestos de la gracia y el pecado, el par de opuestos asignado a esta clave del tarot. Oscilamos entre la riqueza y la pobreza, entre la plenitud y la carencia, hacia adelante y hacia atrás. Oscilamos irracionalmente porque nuestras mentes y nuestros corazones buscan las diversas cosas que deseamos. Está bien que anhelemos todo lo bueno. Está bien anhelar la plenitud, el amor, la seguridad, todas las cosas gratas, porque Dios es belleza. Lo que debemos hacer es convertirnos en lo que deseamos experimentar. Este es el secreto detrás de todo. Transformarse no es fácil. Nunca le hemos dicho que lo sea. Sin embargo, existe una manera más fácil que otra, que es usar el tarot y el árbol de la vida para reformar y despertar estas partes de nuestra naturaleza, para convertirnos en ellas. El tarot nos ayuda a convertirnos en aquello que es y será nuestra realización. Si estamos solos, no es porque no tengamos la capacidad para amar. Todos tenemos capacidad para amar, porque todos somos una parte del amor que es Dios. Estamos solos porque tenemos miedo de ser heridos o miedo de no ser dignos de ser amados. Tememos exponernos al rechazo, lo cual es temor de ser heridos. Encubrimos esto con todas las excusas que podemos. Esto afecta a todas y a cualquiera de las áreas de nuestras vidas. Tenemos que ser. Llegar a ser significa practicar siendo aquello que queremos llegar a ser, y esto es practicar la realidad. Si usted asigna a su ser al yo superior en vez de hacerlo a la personalidad, puede con toda honestidad comenzar a pensar que su verdadero yo es la expresión de las cualidades que realmente corresponden al yo superior, tales como el amor, la amistad, la compasión, la cooperación, la belleza y la bondad. Tenemos que convertirnos en todas estas cosas a través de nuestro entrenamiento con las palabras que nos damos a nosotros mismos. Esta es la razón por la que en el ocultismo se dice tanto, vigile su lenguaje. Las personas han comprendido mal esto, han creído que podían pensar y sentir algo negativo, pero debían ser cuidadosas para no decirlo y así limitarían mágicamente las repercusiones. Pero si lo dicen en su mente, lo están diciendo. Generalmente también lo dirán a alguien en palabras. Las palabras son la clave que debemos buscar para convertirnos en lo que estamos destinados a hacer. Busque esto firmemente. Deje de considerar tan seriamente como lo ha hecho en el pasado lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto de su personalidad. ¡Ámela! No permita que se apodere de usted, no caiga en la trampa de su personalidad. En la mente de la masa existen todos los pensamientos y emociones negativos, separadores. Nadamos entre ellos y cada vez que nos permitimos sostener un pensamiento o emoción negativos, nos atamos a los valores de ese nivel de pensamiento. Cada vez que elevamos nuestra conciencia hasta el yo superior y afirmamos los elementos y poderes superiores de nuestra naturaleza, debilitamos esa parte de la conciencia de la masa y también entrenamos nuestra parte de la subconciencia para que se sintonice con aquello que somos realmente. El secreto es ser. Cuando usted se convierte en amor, ¿cómo podría necesitar el amor de alguien? Le llegará. Cuando se vuelva compasivo, recibirá compasión, pero le interesará mucho más darla. Debe llegar a ser amistad. Las personas dicen a menudo, necesito un amigo, quiero un amigo. Usted debe convertirse en amistad por consideración al poder de la vida. Todos estamos juntos. No podemos separarnos el uno del otro. No importa cuántas torres secretas construyamos en lugares aislados. No importa cuánto nos engañemos acerca de que estamos solos. No podemos escapar unos de los otros. ¿Por qué no disfrutarnos? Disfrutaremos toda la vida cuando desarrollemos la percepción de la unidad de todo. Esto nos saca del sueño de separación en el que hemos caído. Comparado con los pocos momentos que le damos a nuestro estudio y práctica, ¿cuántos otros momentos nos entregamos al temor, a la sensación de soledad, al desaliento? Estos son los impactos de la vida, las pruebas que debemos afrontar. Cuando lleguen, despierte, vea de dónde vienen, rehúse aceptarlos, rehúse admitirlos. Considere estos aspectos solamente como oleadas de la conciencia de la masa no evolucionada, que pasan a través de usted y de los demás, y rehúse aceptarlas como propias. Rehúse decir, estoy solo, estoy pobre, o estoy triste. Rehúse aceptar tales afirmaciones. Conviértase en el ser de la luz. Debilite la influencia que ejercen los niveles inferiores. A medida que la debilita para usted, la debilita para los demás, y hace aún más, se prepara para un mayor despertamiento posterior. Quiero recordarle, que cuando el rayo fulmina, cuando nos volvemos repentinamente, con características que no habíamos visto antes, tendemos a derrumbarnos, como se muestra aquí. Esto es lo que por encima de todo, con todo mi corazón y con toda mi alma, anhelo ayudarle a comprender. Anhelo ser capaz de eliminar de su experiencia de despertamiento la conmoción abrumadora del autodescubrimiento. Y sin embargo, usted debe buscar este autodescubrimiento. Ya tenemos demasiado dolor y demasiadas conmociones en este mundo. Anhelo esto, simplemente porque soy egoísta. La conmoción y el dolor son algo a lo que soy extremadamente perceptiva en la conciencia de esas partes, de mí misma, que son también ustedes. Soy egoísta. Deseo estar más cómoda. Para estar más cómodos, debemos aprender a reírnos de nosotros mismos. Les dije el secreto en nuestra lección sobre la clave 15, y estoy repitiéndolo ahora. Cuando llegan las conmociones, cuando despierta algún aspecto de su personalidad, no se enganche con cualquier cosa que haya descubierto. Mantenga su buen humor. Sepa que es solamente la falta de habilidad de un niño pequeño en esa área de su vida. Confíe en el yo superior y diga. Mira lo que he descubierto ahora. Creía que era modesto, y descubro que soy vanidoso. Me pregunto si sería capaz de reírse. Así lo espero. Puedo escandalizar a muchos, me temo, cuando digo que, según veo, no hay razón para que no aprendamos a gozar de nuestra vanidad. Sin duda, habrá leído en muchos libros que la vanidad es algo malo. Ciertamente es mala cuando nos perdemos en ella, cuando la tomamos seriamente. Los egos de las personas causan muchos problemas, pero si no las tomamos seriamente, no podremos reír de nuestras vanidades y disfrutarlas. Sería erróneo sentarnos ante el espejo y decir, oh, qué buen mozo, oh, oh, qué bella muchacha. Eso es vanidad, y sin embargo, ¿es algo realmente diferente al amor? Mi hija visitó recientemente a mi hermana por primera vez en muchos años. Después, mi hermana pasó mucho tiempo diciéndome lo maravillosa que era mi hija y lo encantada que estaba con su personalidad, su lenguaje, su apariencia, etc. La escuché y estuve de acuerdo, diciendo que ella se había quedado muy corta. Le conté a mi hija acerca de la maravillosa impresión que había causado a su tía. Ella me telefonó una hora más tarde y me dijo, madre, ¿quieres repetírmelo todo otra vez, por favor? Le dije, ¿no fue suficiente una vez? Ella replicó, dos veces no será suficiente. Me hace sentir maravillosamente bien saber que mi tía Rosalí sienta eso. Así que volví a repetírselo. Estaba alimentando su vanidad. Pero no la dañé, en absoluto. Le proporcioné un mayor sentimiento de ser amada, apreciada, de que se le tenía confianza. Ella ahora redoblaría esfuerzos para ser mucho más encantadora. Nos reímos juntas sobre la vanidad, y esto es lo importante. El problema es el autoengaño. No la comprensión consciente y abierta de la vanidad. De hecho, la vanidad es realmente una expresión de la personalidad. Cuando es una vanidad consciente del yo, conociendo al yo, sabiendo que es absolutamente bello, maravilloso y perfecto. ¿Se le ocurrió esto alguna vez? Considere que el yo sabe que es amor encarnado. Creatividad, unidad y belleza. La personalidad es su hijo y su instrumento que está siendo desarrollado por el yo. Por lo tanto, con un rasgo como el de la vanidad, puede ver que algo que es verdad está descendiendo en formas torcidas hasta que se vuelve consciente. Entonces, usted comienza a amarse. Y uno de los secretos del despertamiento es amarse a uno mismo. Eso es lo que estamos aprendiendo a hacer. Pero uno no se ama realmente hasta que se conoce. Hasta que es honesto uno con uno mismo. Hasta que sale de su torre. Ámese, en realidad, y no con falsas nociones. Ese es el secreto. Técnica para la clave 16, la torre. El color de este sendero, de la clave 16, es el rojo escarlata. Penétrese y penetre su aura completamente con ese color rojo. Imagínese en la torre, con las dos figuras que representan a su mente consciente y subconsciente. Imagínese oyendo el rugir del trueno resonando en los cielos como el dios del trueno. Este es el signo de la gracia que usted puede escuchar. Imagínese el rayo lanzado por el sol, derribando la falsa corona de la identificación con la personalidad. La falsa corona de la voluntad personal. Derribando la corona falsa. Para que la luz de la voluntad divina pueda brillar libremente. Imagínese las llamas saliendo por toda la torre y envolviéndole, purificándole de lo antiguo y penetrándole con vitalidad, transmutando lo viejo e irreal, el sueño. Imagínese la luz de la punta del rayo descendiendo y penetrándole como oro. Mientras le inunda, sienta que despierta de un sueño. Entonces, elévese de la torre. Las falsas ideas están siendo derrocadas al igual que el falso pensamiento, autoconsciente y subconsciente. Imagínese levitando desde la torre, ahora sin cubierta hasta el sol, aún inundado por la luz dorada que le ayudará de ahora en adelante a caminar con honestidad en la gracia de Dios. Durante los periodos en los que no estás seguro de si se está engañando o no acerca de algo, intente esta técnica antes de irse a acostar. No esté demasiado preocupado. Mantenga en la mente la idea de que quiere saber si se está engañando o no. Luego vayas a dormir o siga con sus ocupaciones. Si trabaja correctamente con ella, descubrirá que algo ocurre. Su propia conciencia se abrirá y verá la situación más claramente. El despertamiento es la idea fundamental de la clave 16. Camine con la comprensión de que el yo superior se hace cargo. No tiene que tener miedo de ver directamente a su personalidad. No tiene por qué preocuparse por lo que ella capta, siente o hace. Todos los bebés crecen. Lo importante es dejarse crecer y dejar de encerrarse en torres falsas. Mantenga ese pensamiento en su conciencia y camine con Dios. Afirmación Oh Creador de todos nosotros, imploro tu gracia para que me reveles la verdad. Ábreme a la verdadera visión, para que pueda convertirme en un verdadero instrumento tuyo. Destruye cualquier modelo viejo de pensamiento y de sentimiento que haya tenido en el pasado y que no esté de acuerdo con tu realidad. Despiértame de este ensueño de irrealidad y permíteme habitar en tu luz. Gracias, Caminante, por tu sintonía. Emitiendo juntos A través de la lectura y la escucha consciente Energía fina Siendo un jueves 23 de febrero del año 2023 23 con 12 horas de la noche Intentando salir de la torre Gozar de la vida Y reírnos De nosotros mismos No morir bad Plain Oui